Hola, ¿qué tal? Me encuentro con Brenda Arce. Ella es una escritora puertorriqueña, asumo yo por el acento. Eso es así. ¿Cómo estás? ¿De qué parte de Puerto Rico eres? Comenzamos por ahí. Muy bien, claro que sí. Soy de Amelia, Amelia Guaynabo, en Puerto Rico. Muy cerquita de San Juan. Claro, en Puerto Rico todo es muy cerca. ¿Y en algún momento te topaste con el Guayna por ahí? Porque el Guayna es de Guaynabo. Ah, sí, sí. El cantante. No, no, yo no me he topado yo con él, pero bueno, vivo acá en Miami ya hace varios años. Pero cada vez que puedo, regreso a mi Puerto Rico, toda mi familia está allá. Justamente estuve ahí en el verano con mi hijo. Bien, bueno, hablemos de este libro, ¿no? El título me encanta. Estuve viendo las imágenes también. Muy inclusivo el libro, de hecho. Se llama Kisses by the Sun, Besado por el Sol. Cuéntame cómo surge la idea y me encanta la portada, ¿no? Yo como afrolatino, son asuntos que me interesan promover y te agradezco que me des la oportunidad de conocerte un poco más. Háblame del libro. Claro que sí. Gracias a ti, Tony. Mi libro se trata básicamente de una niña que se llama Amalia y ella es una joven puertorriqueña que no ha ido a Puerto Rico, pero está viviendo en Estados Unidos. Le toca ese primer día de clases y entonces está muy emocionada, pero al ir a la escuela se siente muy diferente a sus compañeros. Tiene un acento, se nota que obviamente no se ve como sus compañeros y tiene todas estas preguntas, ¿verdad? Y cómo su familia básicamente le explica a ella que, mira, no es que es diferente, es que es latina, ¿verdad? Que tiene toda una cultura, toda una historia y entonces obviamente cómo la hacen ella sentirse orgullosa de su propia cultura, ¿verdad? Entonces es como que el tema del libro. Bueno, como mencionaste tú, el título, Kiss by the Sun, que le puse a ese título al libro porque justamente mi abuela, la primera vez que fui yo a Puerto Rico a los 10 años, fue una de las primeras cosas que me dijo, ay, niña, qué linda eres y tu piel y yo, ¿en serio? Y me miraba así y ella me dijo, sí, es como que el sorte de un besito. So también en esa parte le quise honrar un poco a mi abuela con el título. ¿Y qué te inspiró la historia? ¿Alguna anécdota, alguna experiencia? Porque es algo que estás contando que se vive frecuentemente, ¿no? En las escuelas, aquí en los Estados Unidos y gran parte del mundo. Sí, sí, definitivamente. Y creo que eso fue también una de las cosas que más me inspiró. Hubo un momento dado, obviamente, donde se estaba hablando tanto sobre la diversidad en el mundo. Y ahí yo pensé, dije, bueno, si pudiera yo escribir un libro, que siempre fui muy creativa, pero si iba a escribir un libro, quería que fuera un libro de que fuera de importancia, un tipo de herramienta que pudiera utilizar. Y como tengo un hijo de cuatro años, sé lo importante que es utilizar los libros para tocar diferentes temas y cómo los ayudan a los padres. Yo quería, obviamente, poner algo en el mundo donde pudiera también ayudar a otros niños, como a mi hijo, poder hablar sobre esa aceptación. Además de eso, yo trabajo muchísimo con emprendedoras latinas a través de un movimiento que se llama The Latina Pro. Y me encanta lo que es conocer. Es muy enriquecedor conocer diferentes culturas de alrededor del mundo, ¿verdad? Y que como los latinos siempre nos apoyamos. Para mí, este fue como que mi aportación a la comunidad latina, poder sacar un libro que hable sobre nuestras culturas. ¿Te gustaría llevar este libro a la pantalla grande, quizás, en una película? Claro que sí. Me encantaría, obviamente. Creo que mientras más historias podemos poner sobre niños latinos, creo que nos favorece a todo el mundo. Me encantaría poder hacer eso algún día. Cuéntame, ¿dónde se puede conseguir este libro? Ajá. So, este libro se puede conseguir a través de Amazon o también a través de mi página web que es kissbythesun.org. Y por ahí, si quieren que hasta les escriba a sus hijos y obviamente una nota. Ahí lo pongo en pantalla. Ahí lo están viendo ahorita. Perfecto. Entonces, ahí pueden ir a mi website y así me escriben un mensajito que me vieron por aquí y yo entonces lo hago, obviamente. Pero también está disponible en Amazon. Bueno, muchas gracias por este contacto. Ahí espero que todas las personas que me siguen, tanto en mi canal de YouTube como en mi Instagram, entren a tu página y tengan este libro porque les cuento que es una bonita historia para los niños que muchas veces sufren bullying en diferentes lugares por su pigmentación. Así que muchas felicidades, Brenda, y que vengan muchos libros más. Gracias a ti, Tony, por este tiempo y espero que lo puedan conseguir. Gracias.